Hola, soy Susana Rodríguez para Trialeta de Galicia, campeona del mundo en Trialón para Deportesas con Discapacidad Visual. Y este vídeo es para ti, Amaya Valdemoro, para desearte la máxima suerte en el Camino de Santiago que vas a realizar en los próximos días. He marcado el proyecto El Camino de Santiago termina, acaba en Obradoiro. Y nada, un beso, un abrazo y que todo vaya genial.